La bienvenida a todos amigos y amigas, hoy les traigo los mejores bangs del fútbol parte 3 Y es que dejaron tantos likes que yo vi que les gustó, entonces dije bueno vamos a hacer una parte 3 Pero les quiero avisar antes que estoy haciendo un sorteo de camisetas de fútbol y de juegos de play, de xbox, de pc, de cualquier plataforma que ustedes deseen Monedas, de todo lo que ustedes quieran, acá abajo en la descripción tienen el link para participar Tienen que seguir los pasos que simplemente suscribirse a unos canales, seguir en twitter, es muy fácil de hacer Sorteamos la camiseta que ustedes elijan, el juego que ustedes elijan, es como pedirle a Papá Noel un regalo ¿Por qué? Porque lo vamos a sortear el 25 a la tardecita Así que chicos participen, ya está acá abajo, pero ahora vamos con el video de los mejores bangs Les recuerdo que si quieren una parte 4 dejen tantos me gusta como dejaron en el video anterior Que la verdad que explotaron el botón de likes y vamos ahora si con el video, no me alargo más, ¡vamos! Me había olvidado de prender las luces pero quedó tan bonito, a ver esto, ¿se entró? ¡Ah no! ¡Pobre nene! Pobre nene Pobrecito Y la cara del nene que está al lado como, ¡no! Pobrecito Uy, ¿se desmayó? No, está bien, está bien Un golpe nada más, un susto Gran taco, ¿y este? Ah, bueno El rey de los caños, le decían Ese festejo bien de FIFA A donde patea Arriba a la izquierda, dice Y fue arriba a la izquierda, muy bueno Para ustedes le pegó de rabona encima Nah, me estás jodiendo ¿Sabes que ni me había dado cuenta que fue de rabona? Ok Road to show, un genio Un genio ¡Qué buena! Croacia, Inglaterra La bicicleta Ah, bueno ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La bicicleta le pegó muy bien Y no es la de Shakira, ¿eh? ¡Qué golazo! Encima no llegó ni a saltar el defensor ¡Ojo! Con el taco la atajó Mirá La atajó primero con el pie izquierdo Y después con el derecho Increíble Ah, no Primero dio en el... No, insólito Navidad Patín con fútbol ¡No! ¡No! Muy bueno ¡Qué bien la sacó! Mirá Primero casi le rompe la cabeza al compañero Y después se rompe la cabeza a él para sacar la pelota Partido de Libertadores Muy buena Brasil-Alemania 8-4 La venganza Jueguitos Sombrerito Ah, bueno Tranqui, ¿eh? Ah, qué golazo Qué golazo La venganza del 7-1 ¡Ojo! Pasá tranquilo, ¿eh? Ah, y para el travesaño ¿Y este? Amaga Tiene que ser gol Gol, sí, digo Si no es gol Es el mismo jugador Es muy bueno, ¿eh? Muy peticito también O eso parece Muy bajito Qué buen dribbling tiene Ojo Qué bueno Qué bueno ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¿Cómo vas a hacer? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo vas a hacer eso, amiga? ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Ey! ¡Bardo! ¡Ja, ja! ¡No, amigo! ¡No! ¡No! ¡No a la violencia! ¡Fair play! ¡No! ¡Qué desastre este equipo! ¡Ah, bueno! ¡Uh! ¡Uh! ¡Golazo! El 10 Siempre el 10 ¡Uh! ¡Oh! Muy buena Racing Patronato ¡Qué golazo! Delicha López Gran jugador Gran jugador Un 9 que cualquiera quisiera temer Por lo menos en el fútbol argentino ¡Fútbol chino! ¡Uh! ¡Qué bueno! Creo que es el fútbol chino, ¿no? Porque después me dirán Fran es el fútbol coreano Yo no sé Yo no sé Mirá los arqueros Haciendo un Un medio Un rondo Muy bueno Aprendiendo a A despejar la pelota Cuando la ataja Muy bueno Ese rondo ¿Ves? Esos ejercicios Con pelota Hay que hacer Ojo Hermosa jugada En equipo ¡Ay! ¡Qué lindo gol! Me gustan mucho más Los goles en equipo Que los goles individuales Porque Ahí se ve el trabajo Hecho en la semana Se ve La cabeza Obviamente hay goles individuales Que son locura Pero Son gustos ¿Ustedes cómo les gusta más? Dejen en los comentarios Que golazo ese Bueno Golazo triple No sé Es lo que sea ¡Qué buena! ¿Y este? ¡No! No me lo creo Creo que este lo había visto una vez A ver Ojo Sombrerito Pase Toca Ah no Esa pared Me vuelvo loco Ah que golazo ¿Fue gol brasileño? ¿Puede ser? Que golazo Mirad El caño que le tiró Le dijo Tomá Te devuelvo la pelota Tomá ¿La querés? Tomá Tomá Te la dejo Que buena El caño que le metió Holanda Muy buena De caño Doble caño Triple caño No Uno Dos Triple caño Golazo Y como siempre No puede faltar Ozil en un Top de Vines Haciendo jueguitos Con cualquier cosa Con cualquier cosa Hace jueguitos El otro día Con chicles Tremendo El Santos El Santos No Hola Hay que patear Así Que golazo Que bueno El arquero podría haber hecho más Que opinan ustedes Para mi Podría haber hecho un poco Pero fue un golazo Se esperaba un rabo Y se lo tiró Otro Muy buena Esas me encantan Porque la pelota Va tomando la energía Cinética Que flasheaba Profesor El chon Mirá el viejo Ah el caño Que tiró el viejo De la banca Mirá ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? No se la puede sacar El pibe Se calentó Ah no Cómo vas a patear Así Qué mal lo pateó ¿Qué es los penales de FIFA esto? Si Esto es los penales de FIFA 17 A mí no me Estos son los penales de FIFA 17 Es que soy igual Es verdad Soy igual Muy bueno Un aplauso Muy bueno Muy bien recreado Son así los penales en FIFA 17 Real Son más difíciles de patear Pero una vez que le agarrás el truco Está bueno Podés hacer cosas diferentes FIFA en la vida real Like si hago un video así Está muy bueno esto Tengo que hacer un video así Like y hago un video así Pero con mejores No sé qué es goles No sé O cinemática Los festejos son iguales Es verdad Parecen robots de verdad Está muy bien hecho Encima copian los mismos movimientos Toda la perfecta Es desigual Es verdad Patean así Muy bien hecho Muy bien hecho Es buenísimo Buenísimo Al final fue tremendo En fin chicos Estos fueron los mejores videos Del fútbol De Vines Del día de hoy Espero que les hayan gustado La verdad que Les viene gustando mucho Ya les gustó mucho la parte 1 Ya les gustó mucho la parte 2 Así que por eso subo la parte 3 Si quieren parte 4 Dejen muchos likes Y vamos a seguir con una parte 4 Nos vemos en la próxima chicos Recuerden el sorteo que estamos haciendo De camisetas de fútbol Y de cualquier juego Puede ser FIFA Puede ser PES Pero también puede ser cualquier otro juego De cualquier otra cosa Puede ser monedas para dentro de un juego Puede ser cualquier cosa que ustedes deseen Así que entren ya En el sorteo que está acá abajo En la descripción Dejen me gusta Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Por acá les dejo mis redes sociales Y por acá Les dejo un beso Chau